¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¿Está bien bom? ¡Acab calling! ahora estamos a llegar al final de nuestra viaje ¡Acesla! ¡Muchas gracias por todos! ¡A continuación una buena fiesta e un buen paseo! ¡Y hasta la próxima vez con la compañía Os Levengos de Vivarria! ¡Gracias por tener estado con nosotros en la ciudad de Aveiro! ¡Buenas vacaciones! ¡Y hasta la próxima vez con la compañía Rosos de Vivarria! gracias a todos y para el capitán gracias por que nos ha trazido en seguridad en brazil en brasileiro ahora bien agradecia si se sentasse por favor que es para ver como no bien ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!